Entonces, pues nada, vámonos ¡Ojo! Ya estoy viendo cosas que no son del Minecraft Ya estoy viendo cosas que no son del Minecraft ¿What? ¿Está invertido el Nether? ¿Por qué? Primeras impresiones del Nether, vamos a ver un poquito Los biomas están al revés ¡MÚSICA! ¡Hey! ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más para mi canal Y esta vez estamos en Minecraft Hardcore Pero con todos los mods Y sí, chicos, estamos en el episodio número 4 De esta increíble serie Que les está encantando Y bueno, continuamos Continuamos, perdón, donde lo dejamos En el anterior episodio, en el cual nos enfrentamos A un boss muy, muy, pero muy difícil ¡Vamos! ¡No te desvanezcas, pa! Y bueno, pues ahora En este episodio vamos a hacer también cositas muy interesantes No sin antes, no sin antes Les voy a decir no sin antes Ir con una arriesgadísima Meta de likes De 4 likes y medio Y un papa otaku ¿Ok? Si llegamos, si aplastamos Si machacamos Si le damos en su madre Si le damos en su madre A esa meta de likes Pues yo les voy a traer La parte número 5 De esta serie Que en serio Me la están pidiendo mucho Les está encantando Yo me estoy divertiendo mucho grabándola Y pues nada, amigos También antes de empezar ya Con el episodio Y decirle todo lo que voy a hacer Pues les voy a decir Que estoy haciendo directos Todos los días Por Twitch Por mi canal de Twitch Tienen el link de mi canal En la descripción Para que vayan a unirse Ya mero somos 100k amigos Estamos a punto De llegar a los 100k Así que muchas gracias por eso también Y bueno Pues vamos a empezar así Estamos por aquí Como les digo En la estructura Donde invoqué al boss Que estaba re cheto Y bueno Lo que quiero hacer en este episodio Básicamente Primero ver la estructura Que estaba por allá Que vimos que había una estructura Ahí medio cricosa Luego De ahí vamos a volver a casa Vamos a dejar todo lo que hemos encontrado De hecho perdí mis botas Tengo que arreglarlas Vamos a volver a casa También me quiero craftear Unas elitras Que no sé si me van a jalar Pero aquí como pueden ver Hay unas elitras No sé si sirven chido Pero ocupas 4 membranas Uno de cuero Y un firework Todo eso lo tenemos amigo Entonces Pues eso es lo que voy a hacer De hecho En este episodio También voy a ir al nether Vamos a ir por primera vez Al nether chat Por primera vez vamos a ir al nether Así que tengo ganas De ver como es el nether Vamos a echarle un primer vistazo A ver si no valemos pitoncio por allá Y bueno Pues vamos a Hacer lo primero Que es básicamente Ir a por eso Ir a por la estructura Que vimos en el anterior episodio Tengo 5 diamantes Pues lo primero que voy a hacer Es craftearme Aquí unas botitas Botitas nuevas Ahí está Perfecto Y vamos a ir a ver La estructura que está por acá Es lo primero que quiero hacer ¿Ok? Vamos a ver que tal amigos Vamos a ver que pedo A ver si no morimos Ojo que esto es como un pilla Grouppos Tengo por mi vida Ay no Si salen Si salen amigo Si salen Si salen pa Y como me meto a esta wea Hay una manera de subirme Me voy a robar esto Es gratis amigo Aquí está la entrada Esperemos no morir Hola pa Como anda amigos Ojo aquafinity Ojo cositas gratis Me las llevo Una emeralda Me sirve Por acá que onda Cuidado eh Ah Joder me asusté La puta madre wey Vale aquí en mal libros Uh Siltouch Bowler hat Ok Ok Me lo llevo todo amigo Me lo llevo todo Creo que si es que ya lo tengo A ver que es esto Ah la verga Ah la verga Ah la verga Espérate Ahí está lo maté What Hay una dañona aquí abajo eh Voy a tener que quitar el spawner Ahí está perfecto Espero que este cofre no explote por favor Ah No explota amigos Todo bien Aunque no explote nada de repente Yo soy feliz eh Acá arriba que hay Uh Hierro también Amigo Había cosas más sope abajo Que en este cofre que es como más difícil no Bueno pues vamos a bajar Hola Que onda pa Me voy a llevar sus mesas de trabajo Mira el torno gratis wey Me lo voy a llevar También Acá también hay más hornos Venga me los llevo Tienen hasta terracita wey No mames Pinche casa verga eh Ni mi casa está tan chida wey Mi casa está toda peor Es un pinche Un pinche pozo ahí metido Ya no hay más no Ah creo que ya no hay nada Eh golem Yo te salvaré Amigo Amigo Sal de aquí Sal de aquí camarada Me voy a llevar un banner de estos Igual los banner están bonitos Por acá que onda amigo Otra torre de estas Ok Nada pues vamos a volver a casa Vamos a volver a casita amigo Craftear las elitras Podría Si si puedo Pero vamos a hacerlo en la casa Aunque si las puedo craftear ahorita Pues llegaría más rápido a mi casa Si te pones a pensar Es verdad amigo Buen punto Vale pues vamos a craftear las elitras Vamos a ver si puedo craftearlas Y bueno pues lo que voy a hacer ahora Es vamos a intentar craftear las elitras Que creo que necesito papel Tengo pólvora Dime que tengo pólvora amigo Aquí hay pólvora Aquí hay pólvora El creeper que acabo de matar Vamos a craftear un rocket por aquí Ahí está amigo Crafteamos todos los que podamos Necesito cuero Tengo cuero Vamos a craftear las elitras Y vamos a ver si funcionan Amigos si funcionan Esto va a ser muy chetado Ojo Elitrat Me preocupa wey Me preocupa el nombre Pero se llama elitrat Pues amigos No sirve No sirven Las elitras Ok No sirven F Me siento estafado Hemos sido estafados Crafteo unas elitras Que no se pueden usar Pues nada Va a tocar ir a casa a pie Entonces Espérate Espérate Que no está perdido todo amigo No está perdido todo Hay cosas para volar eh Ojo Necesito dos de estos Necesito un chingo de cuero Necesito tres Cuatro Cinco de cuero amigos Todo lo demás lo tengo Vamos a buscar vacas Aquí por cojones Tiene que haber Tiene que haber vacas wey Ok Más vacas Acá hay más vacas amigo Acá está la vaquita Muera señor La vaquita Ok Yes Ok ya tenemos diez de cuero Pero por si acaso Mira voy a matar Estas vacas también What Un meteorito Hay meteoritos What Y esto cuando cayó O ya estaba aquí Y esto No puedo romperlo What the fuck Y este meteorito Ah si puedo Es como obsidiana Miren Ok si se puede romper Es como la obsidiana esto Ojo Ojo Skystone Ok Me lo llevo amigo A ver amigos Vamos a craftearnos el glider Como pueden ver Aquí hay algo para planear Entonces lo quiero craftear Quiero que sea mío Entonces lo primero que voy a hacer Es agarrar hilo Vamos a intentar craftearnos Este glider Ahí está Tengo uno Crafteamos el lado derecho Y en teoría amigos Ahora puedo craftearme Un planeador Ok Necesito un tinte Vamos a ir al mar A ver si encuentro calamares Y con el tinte se arma Mira que hay calamares Aquí hay calamares amigo Dame Ok amigos Pues ahora si podemos craftear El planeador Se viene Se viene amigos Hay que convertir esto Hay que convertir esto En tinte Y ahora si amigos Hacemos tuqui 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 Y tuqui Y amigos Tenemos el black glider Como se usa esto Olo Se usa en la mano Le das click derecho Y funciona Quiero llegar a mi casa Bien verga volando A ver Vamos a probar de un lugar alto Mira desde aquí por ejemplo Vamos a planear Toma Ok amigo Está muy bueno Este me va a salvar De cualquier caída Si me caigo Esto podría salvarme la vida Amigo Vale Planeamos Se que puedo volar Ok Estamos llegando a la casa A huevo amigo Épico Ok amigo Oh que bueno está el glider Ok Volvimos a casa El pantalón ya va a valer pito Así que yo creo que voy a hacer Otro nuevo Cuanto me cuesta repararlo Al cien por ciento Cuatro diamantes Pues mira Me cunde más repararlo A ver Casco Se puede reparar con llaves Se puede reparar con llaves Amigo Se puede reparar con llaves Esto es lo más barato del mundo amigo Esto es lo más barato del mundo amigo Ok Ahora si amigos Me puede encantar Mi Hola verga Protección cuatro Un breaking tres Aquafiria Ok El casco se leo muy bueno amigo Ok Mi misión Convertir a este aldeano En un piche aldeano librero Y que me de mending Entonces lo primero Hay que buscar grada En algún lado A ver Es un proceso muy aburrido Así que supongo que el editor se lo va a saltar Pero básicamente voy a tener que conseguir Mending con aldeanos Para la armadura wey Jaja efectivamente Mejor saltemos esto Y vayamos al grano Ja Grano Entendieron Jaja ¿Cuántos cofres puedo craftear con toda esta madera? Chingos ¿no? 18 Vamos a ver si con esto me da Tuki 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 Me faltaron dos cofres amigo No me lo puedo creer amigo Tuki Tuki Ok Ampliación de la sala de cofres amigo Que creo que esta está un bloque más atrás que la otra wey Me acabo de dar cuenta de eso chat Mi otra sala de cofres está más adelante wey Ok Y ahora si ya estamos un poquito más amplio Está bien Necesito poner estos banners por ejemplo aquí A ver vamos a acomodar todo esto acá De momento Jamás la voy a ordenar Te lo juro mira las voy a ordenar ahí está Ordenadas A tu casa gorda puto Callando bocas a los críticos amigo Cierto pelo en un cardenal de sus cofres Y esto que Que habría que hacer la casa eh De que la voy a hacer la casa de esto o que La hacemos acá toda dark La casita Sale 1 2 3 4 5 6 Me imagino así algo así La casa necesita ser una casa Exactamente Tu si me entiendes wey La casa necesita ser una casa Osea la casa como tal necesita parecerse una casa wey Porque ahorita no se parece a nada Mira Va a quedar perroncísima amigo Nah 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 amigo Yo ya visualicé mi casa Y se va a ver perrona eh 1 2 3 4 5 Por favor Deja callarte pedos Mira esta va a ser la primera Habitación de mi casa Ok Esta va a ser la primera habitación De mi casa Ustedes imaginemos Cosas chingonas amigo Imaginemos que esto va a ser Mi futura casa ok Que se va a ver bien verga Poco a poquito Esto va a dar forma eh Obra de arte eh Obra de arte amigos Le vamos a dar esto una vida Perfecto Osea mira Y luego el piso azul Nah amigo Y esto solo es la entrada de la casa eh Osea ustedes no están conscientes De lo grande que va a ser esto Ya verán ya verán ya verán Va a quedar chingona Ok aquí podríamos hacer esto Simplemente esto acá Que llegue hasta acá amigo Y luego ya aquí le ponemos una pared o algo así Algo así se me ocurre Pero bueno ya poco a poco Estamos avanzando con la casa ¿Por qué? ¿Por qué? Apagalo todo ¿En qué momento? Pero amigo ¿En qué momento? Se empezó a incendiar todo ¿Qué pasó aquí? Si alguien sabe por qué pasó esto Dejármelo en los comentarios Pero se acaba de Me acaba de incendiar No sé qué Pero me acaba de incendiar Todo el bosque de atrás de mi casa Todo Igual la PC lo aguantó WTF Pero bueno amigos Es momento De chetarnos Para ir al Nether Ok Ok Sharon es 4 Looting 3 Está bien Ok amigos Pues se viene el momento Encantar Ok Para irnos ahora sí al Nether Que me falta encantarme las botas Y los pantalones Ahora voy a jugar con los pantalones Ok Protección Ok Fue buena jugármela Y las botas también Ok Aquí sí una menuda mierda Aquí me comí mi caquita No pasa nada Después me haré unas mejores Entonces Vamos a irnos al Nether Vamos a ver qué onda con el Nether Primer contacto con el Nether A ver si está muy hardcore O qué pedo A ver si está muy difícil Llevo pues mis dos mochilas Obviamente Para poder explorar a gusto Manzana de noche por si se lía Bloques de construcción Y yo creo que ya estoy listísimo amigo Para irme al Nether Entonces Lo que voy a hacer es venir por acá Ah por cierto Ya hice mi remodelación de la casa Poco a poco iba quedando Le voy a meter más pisos y más cosas Ya verán cómo va a quedar Voy a poner una bajada aquí Cultivos Bueno ya Ya verán Va a quedar perrona Entonces Lo siguiente que voy a hacer Es poner un portal al Nether Y yo creo que lo voy a poner aquí Tuki tuki Esto por acá Un, dos, tres Uno, dos Y amigos Temo por mi vida No les voy a mentir Temo por mi vida No sé qué va a pasar No sé qué voy a encontrar en el Nether Sé que está muy modificado A ver si encontramos alguna estructura curiosa A ver qué pasa Y pues esperemos no morir Entonces pues nada Vámonos Ojo Ya estoy viendo cosas que no son del Minecraft Ya estoy viendo cosas que no son del Minecraft What Está invertido el Nether ¿Por qué? Primeras impresiones del Nether Vamos a ver un poquito Los biomas están al revés De momento no veo algún mob Que me pueda matar de un golpe Que eso me alegra Veo un bioma de árboles en el Nether What the fuck What the fuck amigo Árboles en el Nether Árboles en el Nether Ok Minimapa Yo estoy aquí Portal Casa Ok Ya dejé marcado ¿Qué es esto? Creo que aquí hay una fortaleza Si no me equivoco hay una fortaleza La voy a anotar Le voy a poner Fortaleza Vamos a ponerle Y vamos a ir para allá Empezamos bien Allá había un material raro ¿Qué es esto amigo? A la virga Ok Looting 2 Looting 2 te da el totem este Siento que si lo quito me voy a morir wey Te lo juro No lo voy a quitar Blinkstone Ore ¿Y esto para qué sirve? A ver Aquí está la fortaleza amigos La teníamos enfrente La teníamos enfrente La teníamos enfrente ¿Habrá enemigos distintos o serán los mismos wey? La verdad es que yo tengo mucha curiosidad de ver que hay aquí arriba Subimos Subimos Y ya estamos aquí arriba ¿Ven eso que está ahí? ¿Qué es eso? No son cosas ¿verdad? No son como vines Ah Utilidad Ah pues no sirven para nada Ok Las fortalezas están customizadas también Ay Van buen el Nether ¿Por qué? ¿Por qué hay van buen el Nether? Que alguien me lo explique A ver Me lo llevo Me lo llevo A ver para qué sirve esto Ah para andamios Ah pues perfecto Tenemos un bambú en el Nether Está chido que haya bambú en el Nether Me gusta A ver qué hay en el loot En el loot En los cofres Perdón De aquí Nickel ingot A ver me lo llevo Uy Nerward Ok Nos enfrentamos Vale Ahora hay que ponerle techo Hay que ponerle techo a todo esto Tuki Tuki Y Tuki Ahí está amigo Cuidado Ahí está Matamos Matamos Y nos quedamos Vamos con las varitas De Blaze Amigo Tengo ya 13 varitas Ya me podría ir Pero quiero hacer pociones Entonces tengo que buscar Más Nerward Está bien Mira aquí Esto no es normal ¿No? Esto de acá No es normal Cosa rara Le vamos a poner Vamos a ver qué es esto Ok Estoy llegando A donde se supone Que está esta wea Yo no veo nada Ah mira ahí está Ahí lo tengo apuntado Literalmente si yo vengo Para acá No hay nada Está re raro What the fuck Vámonos Ok amigos Tenemos que volver por aquí Acá está mi portal 1, 2, 3 Vamos a craftear Uno de estos Vamos a hacer pociones De resistencia contra el fuego Y les digo Quiero ver si puedo Hacerme una mejor espada En este episodio De hecho Es de las espadas Más fuertes Que me voy a poder hacer De momento Ponemos agua Por aquí Llenamos las botellas 1, 2, 3 Ahora vamos a poner Un poquito de esto Por acá Ahí está Que le dé fuego Hacemos esto así Y espérate Que creo que ni conseguí Magma wey Jaja XD Muere Suéltame tus bolas Ahí la soltó Ahí la soltó Pa Gracias Gracias Pa Gracias Agradece Gracias por las bolas Gracias por las bolas Pa Lo agradezco Llegamos amigo Ahora sí amigos Podemos craftear esto Ya tenemos soul sand Podemos plantar Nuestros cultivitos De soul sand Por aquí Podría ser aquí Cerca del portal Y darle como una ambientación Buen pedo eh Ok Pociones de resistencia Contra el fuego Necesito reston Necesito reston amigo Reston Ahí está Mi arco de diamante Ahí está Power 5 Nada amigo Hago un montón de daño con eso Ok Tengo 24 minutos Para buscar 8 de nederite Lo lograremos Mira voy a ir justo aquí abajito Capa 15 Capa 15 Hay un chingo de lava Wey Ok No Porque hay un chingo de lava Aquí Ok Vamos a tomarnos la pocioncita Joder 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 Ok Nos vamos a otro lado A picar Oh nederite Mi pico Mi pico Wey No Mi pico Vale Ya no va a aparecer ninguno ¿Verdad? El pico A la verga Ya se me va a acabar el pico Pero que diablos Ya va a ripiar tan rápido Eh nederite A huevo Dos de nederite Wey Me falta uno más Y ya Oh Oh Aquí está amigos Ojo Ojo Ok amigos Pues tenemos Tres de nederite Más el cuarto Que está por aquí Acá está amigo Ojo Ojo Pim pam Tenemos lingotito de nederite Y se lo metemos a nuestra espada Charnes 4 Looting 3 De hecho Podríamos tener una espada más OP Pero necesitamos otro charnes 4 Pero mira Ya con esto Nada más hace 17.5 de daño Ya nada más con esto 17.5 de daño Que está bastante bien Muy muy bien de hecho A ver Ok amigos Pues voy a despedir el episodio por aquí Arribita de mi cabrón Nada Nunca sabremos el misterio de por qué Se quemó el bosque de atrás de mi casa Si alguien sabe Dejármelo en los comentarios O dejen su teoría de por qué Se quemó el bosque de atrás de mi casa Y bueno Pues nos hicimos La espada de nederite El mazo de nederite Avanzamos un montón con la casa Fuimos al neder a explorar Hicimos un montón de cosas Así que Estoy bastante contento con el episodio de hoy Y pues nada más Nada menos chicos Ya saben que pueden apoyar Dejando un pedazo de like Un comentario súper épico También seguirme en Instagram Que ahí subo fotos de mi cara De nenuco aplastada Y me puedo echar pedos Y pues nada Seguirme también en el segundo canal Pelito Game Suscribirse Si no lo están Y pues nada más Nada menos Nos vemos en el siguiente video Chao 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 chao